¡Hey! ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este vuestro canal MacDuck Night and Review, el único canal de todo YouTube donde encontraréis a Lucas, el pato más loco, más golfo y más rebelde de todas las redes sociales. En esta ocasión y a petición vuestra os traemos un vídeo donde le vamos a realizar unas pequeñas pruebas de corte al cuchillo UNU de la marca Snatchel que vosotros me habéis solicitado. Espero que sean de vuestro agrado y nada, si queréis verlas quedaros con nosotros y os las mostramos. ¡Dentro vídeo compañeros! Bueno compañeros, pues vamos con el vídeo de hoy. Como os decía en la intro del mismo, a petición vuestra vamos a realizarle unas pequeñas pruebas para demostrar que este cuchillo a pesar de su tamaño y de no tener punta no es un juguete y podemos usarlo perfectamente nosotros también en nuestras actividades al aire libre. Vamos a realizarle unas pruebas de batoneo, macheteo y demás. Ya realicé una pequeña prueba de corte en el vídeo donde lo presenté, donde cortamos papel y cuerda. Las pruebas más básicas que se le pueden realizar a un cuchillo y que en este vídeo no vamos a repetir. Pero bueno, con el permiso de Lucas vamos a empezar. Muchas gracias Lucas, quédate por aquí. Vamos a empezar a realizarle las pruebas pertinentes. Vamos a utilizar en esta ocasión el UNU de color azul y a ver qué tal se porta. Lo primero que vamos a hacer, vamos a coger unos trozos de madera que tenía de otras pruebas realizadas a otro cuchillo. En esta ocasión vamos a intentar abrir y separar un tronquito de madera de tilo que como veis tiene un diámetro muy parecido al ancho de pala máximo de la hoja del UNU. Y ya os digo, siempre que realicéis estas pruebas tener en cuenta lo que tenéis entre las manos, ¿vale? No intentéis podar un árbol o talar un árbol con él, pero ya vais a ver que poco a poco y haciendo las cosas con cabeza podéis conseguir realizar trabajos en madera. Nada, no voy a hablar más y vamos a empezar con la primera prueba que va a ser abrir este tronco o esta rama de tilo. Vamos allá, a ver qué tal se porta. Pues la verdad es que muy bien, fijaros. Sin ningún problema. Vamos a darle un poco más a otra maderita para que veáis que no ha sido casualidad. Y ahí lo tenéis. Podemos hacer las astillitas que queramos. Sin ningún problema. Ahí lo tenéis. Perfecto. Y el filo. También muy bien. Fijaros. Vamos a pasar ahora a hacer un pequeño emplumado a este listón de madera. De pino. Primero vamos a hacer... Fijaros. Se lo come. Como no vayas con cuidado, se lo come. Se lo come. Entra muy bien. Fijaros. Vamos a hacerlo más fino, a ver. Y nada. Ahí lo tenéis. Vamos a intentar ya sacarle punta. Me cuesta un poquito, pero por qué tener en cuenta que es un listón de pino y es plano, no es redondo. Entonces... Pero fijaros cómo se come la madera. Pues nada. Aquí, desquitas pequeñitas. Y nada. Fijaros. Ahí lo tenéis. Vamos a ver. Vamos a hacerle también un poco de batón intrasversal. y nada. Seccionado. A ver. Perfecto. Vamos a abrirlo también este. Ya que nos ponemos... Nos ponemos. ¿O no? Fijaros. Esto nada. Mucha facilidad. Vamos a probar también a... hacerlo con esta otra madera y a ver qué tal sale. Y fijaros. Prácticamente hasta abajo. Brutal. Fijaros. Prácticamente... hasta abajo. Y el filo... como si nada, chicos. Y ahora, por último, vamos a probar la retención del filo. Fijaros. Espectacular. Sin trampa ni cartón. Aquí lo tenéis. El... Sniddle 1. Pues nada, chicos. A los hechos me remito. Aquí lo tenéis. Ya veis que el cuchillo ha quedado perfecto. Ahí lo tenéis. Sin ningún tipo de daño. Y nada, espero que os hayan gustado estas pruebas que le hemos realizado al Sniddle 1. Que me dejéis vuestros comentarios sobre él. Si os ha gustado, si no os ha gustado. Y nada, os dejo los enlaces como siempre en la descripción del vídeo. Adiós. ¡Gracias!